Ya ves el grito, se la están pasando bien Hoy pronto saldremos sin esa bonita Desde que estamos hace tiempo Me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Te agotaste al corazón Me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, volver Llegarías a donde estés Yo siempre iré, yo siempre iré Yo siempre iré, yo siempre iré, yo siempre iré Yo siempre iré, yo siempre iré, yo siempre iré Yo siempre iré, yo siempre iré, yo siempre iré, yo siempre iré